No, yo en lo personal creo que dejamos escapar dos, creo que dejamos escapar dos, obviamente respetando a Zapriza y el equipo que es Zapriza, pero yo creo que el partido que hicimos hoy es para llevarnos tres puntos, por ahí en la jugada de Guzmán yo creo que hay que quebrarle para que no remate, en la otra jugada hay que estar atrás, pero son detalles que siempre pasan en los partidos, obviamente Zapriza tiene mucha calidad, la afición empezó a meter al equipo, yo sé lo que es eso y nosotros caímos en eso y yo creo que mérito para los dos el punto, pero nosotros dolidos por el empate.